Hola a todos, soy yo Paloma y Meía de R-Life en Guanajuato, México y nosotros recibimos una paquete de Sabrina Callister, muchas gracias por tu donación a Sabrina nos compramos algunas cosas que son en nuestra carta de Amazon y nos vamos a abrirla aquí tenemos unas silverware de oro porque vamos a tener una cena para el evento es una cena elegante para los adultos jóvenes y los adolescentes y también tenemos unos tablecloths para la mesa y oro también, es muy bonito muchas gracias Sabrina por tus donaciones, muchísimas gracias y yo y mis amigos estamos planeando el evento para nuestra iglesia para los jóvenes y los adolescentes y estamos planeando para tener una cena elegante y una alabanza para el señor y unos juegos y también una falgata estamos haciendo estos eventos casi cada mes para los jóvenes y adolescentes porque hay consumo de alcohol y drogas aquí en nuestra comunidad en Guanajuato, México entonces está tratando para hacer los eventos para que los jóvenes y adolescentes están ocupados para hacer actividades más saludables en el verano hiciste una balada de 10 pesos entonces está usando lo que gano para pagar para este evento que nos vamos a tener en este diciembre y también nos vamos a usar estas donaciones de Sabrina muchas gracias otra vez es que esperar para otro video porque vamos a tomar un video de la evento navideño que vas a tener para los jóvenes y los adolescentes y si te gusta este video ponen los pulgas arriba y muchas gracias, adiós adiós